Hola, hola amigos, los saluda el profe David. Ahora vamos a identificar el tema central en un texto escrito. Si aún no se han suscrito a mi canal, los invito a suscribirse para que puedan acceder a todo el material que pongo a vuestra disposición. Empecemos. Nos pide que deduzcamos el tema central en textos de más de un par. ¿Cuál es el tema de un texto? El tema indica aquello sobre lo que trata un texto. Se puede expresar a través de una frase simple o inclusive mediante una palabra. Para identificar el tema central debemos preguntarnos de qué trata el texto, de qué trata principalmente. Bien, veamos. Veamos un ejemplo. ¿Es una flor o un mono? La orquídea mono es una curiosa flor que se encuentra en las selvas de Perú y Ecuador. Esta flor tiene un extraño parecido a la cara de un mono. Crece fácilmente en su ambiente natural, pegada a los troncos de los árboles. En cambio, es difícil cultivarla en una maceta o jardín. Las orquídeas mono pueden ser de diferentes colores y tamaños. Las más pequeñas hay que verlas con una lupa. Sin embargo, las podemos reconocer desde lejos porque tienen un agradable olor a naranja. Esta flor está en peligro de extinción debido a la devastación de los bosques. Por eso, si se siguen cortando los árboles, la orquídea mono podría desaparecer. Vamos a deducir el tema central en este texto. ¿Cuál es la idea central? En el primer párrafo se habla de que la orquídea mono es una flor que se encuentra en las selvas de Perú y Ecuador. Y se especifica que tiene la característica de parecerse a la cara de un mono. En el segundo párrafo se dice que las orquídeas mono son de diferentes colores y tamaños. Y en el tercer párrafo, que esta flor está en peligro de extinción. Entonces, ¿cuál es el tema central? El tema central es... Se está haciendo una descripción de lo que es la orquídea. Una descripción de las características. Y finalmente, se asevera que está en peligro de extinción. Se deben encontrar subtemas al deducir el tema central. Subtemas de cada uno de los párrafos del texto. Esta labor puede tener cierta dificultad. Porque los párrafos no tienen una oración temática. Una oración que se presente de manera explícita. Y que mencione al tema central. Entonces, es necesario que se integren los subtemas en una categoría mayor que los englobe. ¿Qué es lo que engloba a todos estos subtemas? Aquí se está haciendo la descripción de lo que es la flor. La orquídea. La orquídea mono. Muy bien. Continuemos. Tenemos otro texto. El cóndor real vive en la selva amazónica. Es un ave carroñera. Es decir, se alimenta principalmente de animales muertos. Sin embargo, cuando tienen mucha hambre, pueden atacar animales heridos o recién nacidos. Las garras y el pico de este animal son muy fuertes. Con ellos, puede desgarrar a sus presas con bastante facilidad para comérselas. El cóndor real consigue su alimento siguiendo a los gallinazos y quitándoles las presas que encuentran. Otro modo de hacerlo es juntándose con otros cóndores que han encontrado alguna presa. Sin embargo, cuando esto sucede, muchas veces se pelean por la presa hasta llegar a matarse entre ellos. ¿Qué se dice del cóndor? Que vive en la selva amazónica y se alimenta de animales muertos, heridos o recién nacidos. ¿Qué se dice en el segundo párrafo? Que usa su pico y sus garras para alimentarse. ¿Y qué se dice en el tercer párrafo? Para alimentarse, les quita las presas a los gallinazos o se pelea con otros cóndores por la presa. Entonces, ¿cuál es el tema central? Buscamos el tema central. ¿Qué se dice del cóndor real en cada párrafo? Primer párrafo. Se alimenta de animales muertos, heridos o recién nacidos. Segundo párrafo. Usa su pico y sus garras para alimentarse. Y tercer párrafo, para alimentarse, les quita las presas a los gallinazos. Entonces, ¿de qué trata todo el texto? De la alimentación del cóndor. Entonces, el tema central de esta lectura es la alimentación del cóndor. Aquí tenemos un ejemplo, donde los insto a hallar las ideas principales. Y finalmente, el tema central. Bien, eso es lo que ya hicimos en el video anterior. En cada párrafo. En el primer párrafo se dice que el tunqui es un ave. En el segundo párrafo, se dice que tiene tamaño mediano y plumaje rojo. En el tercer párrafo, se dice que se alimenta de insectos y de fruta. Y en el último párrafo, se dice que vive en la selva del Perú, cerca de arroyos y acantilados. Y, ¿cuál será el tema central? La descripción de las características del tunqui. Muy bien amigos. Nuevamente, los invito a suscribirse a mi canal. Haciendo clic en el vínculo que está a la derecha. Y si quieren acceder a más videos, lo pueden hacer en los enlaces que están en el lado izquierdo. Muchas gracias.